Y es logística y abastecimiento, esto es algo importante, cuando usted marca es aquí, y cuando jale es aquí. José Segura labora desde hace más de un mes como encargado de mensajería y reciclaje de una compañía internacional de bebidas. Él es como cualquier otro de sus compañeros, con la particularidad de que tiene síndrome de Down. De la parte de la pasarela, que es la parte de la coca que estoy haciendo, que hay que poner seguridad. Por ejemplo, que hay que ver cómo son los reciclajes también. Y lo mismo afuera también que estoy haciendo reciclaje, mensajería también que estoy llevando, estoy llevando, escriturar papeles. Hay muchos lugares que estoy haciendo. Según la Organización de Naciones Unidas, el síndrome de Down es una ocurrencia genética causada por la existencia de material genético extra en el cromosoma 21, que se traduce en discapacidad intelectual y se presenta a nivel mundial entre uno de cada mil recién nacidos. José es parte de un grupo de más de 100 jóvenes que la Fundación Yo Puedo y Vos ha colocado en el mercado laboral costarricense. El proceso de inclusión laboral es un proceso que nosotros hacemos dentro de tres áreas específicas. La primera es la parte familiar, donde realmente capacitamos a las familias. Para ese desprende, porque tenemos usualmente familiares muy sobreprotectores. Tenemos una segunda área, donde se capacita a la persona que va a ser incluida. Se le dan las herramientas también, de acuerdo al puesto, qué necesita saber, qué necesita hacer. Y una tercera área, que es cuando se da la capacitación a la empresa, que las empresas sí definitivamente hacemos el trabajo más grande, porque desmitificamos absolutamente todo el personal que trabaja ahí, se le da capacitación. Prueba de la diversidad de funciones que pueden desempeñar las personas con síndrome de Down, son las historias que conoceremos a continuación. ¿Y usted cómo inició en esto? ¿En su casa le gustaba cocinar o cómo fue? Sí, también me gusta la piscina. ¿Cómo se ha sentido en 3M con los compañeros, con la empresa? Bien, ahí me trata bien, como si fuera como normal. Ahí sí me trata bien. Ellos me dicen, sí, necesito que haga esto, que venga, ayúdenos, que venga a recibir a la gente. Entonces, ellos me dicen y yo las acompaño. ¿En tu familia qué te dicen? ¿Cuándo se enteraron que ibas a entrar a trabajar, cómo se pusieron? Todos, todos atentos, dissonados, fíjense, madre, echar adurro, echar a todos, pógarles más, siñas, todos, paráter, todos. ¿Cómo insertan a una persona con síndrome de Down en el mercado laboral? Bueno, lo primero que hacemos es el análisis del puesto dentro de la empresa. La idea no es que sean puestos creados para ellos, sino que sean puestos que existen realmente, que hay una necesidad para ese puesto. Entonces, una vez que analizamos el puesto y tenemos unas listas de cotejo donde llenamos las habilidades que se necesitan para hacer el puesto, buscamos entonces dentro de nuestra base de datos, dentro de los muchachos, quién cumple con esas habilidades. Pero dejemos que sean las propias empresas las que nos cuenten su experiencia de contratar a personas con un cromosoma extra. Esto es parte de romper el paradigma y que las empresas abramos la puerta y brindemos la oportunidad a personas con discapacidad. Con José, José es nuestro encargado de mensajería y reciclaje. Entonces, ¿cuáles fueron los ajustes que hicimos? Pusimos rótulos en las áreas para que él no se pierda, lo acompañamos con la persona que se encarga de terapia ocupacional por dos, tres semanas para que él aprendiera la ruta y el reciclaje lo clasificamos en cestos por color. Eso fue lo único que internamente nosotros tuvimos que ajustar. No invertimos ni un centavo en hacer estos cambios. Todas las empresas siempre tenemos tareas que se le pueden dar a las personas y en 3M esto es algo que queremos reforzar y ser ejemplo para otras empresas de que no importa el tamaño de una empresa, lo importante es que tengas apertura hacia la diversidad porque se suele creer que la persona con discapacidad es a la que se le está ayudando y es todo lo contrario. Es la persona con discapacidad la que llega a apoyarnos y enriquecernos a nivel de empresa a partir de su diversidad. Parte fundamental del éxito de que personas con síndrome de Down se incorporen al mercado laboral es el apoyo de sus familiares. Bueno, lo único que yo les puedo decir es que hay que darles oportunidad a ellos de todo y apoyarlos en todo. Si hoy no pudieron hacerlo, mañana tampoco, pasado mañana lo podrán lograr. Pero sí, tener mucha, mucha disposición de que a ellos les gusta mucho explorar, les gusta mucho aprender. Y si uno no les da la oportunidad como papá o mamá o hermanos o familia, nadie se la va a dar, ¿verdad? Entonces, apoyarlos en todo. Este fin de semana la Fundación Yo Puedo y Vos tendrá en Costa Rica dos desfiles de moda en la provincia de Aredia, donde modelos con síndrome de Down mostrarán su talento en la pasarela. Bueno, el fin de semana tenemos el sábado una pasarela inclusiva en el Centro Comercial Oxígeno, va a haber una pasarela donde van a participar muchachos con y sin discapacidad y la idea es demostrar que son uno más. Es una actividad muy, muy bonita y realmente muy emotiva. Los invitamos a todos para que participen. Las personas que deseen mostrar su apoyo a la población con síndrome de Down pueden hacerlo en sus redes sociales con las etiquetas diferentes pero iguales y Yo Puedo y Vos para contribuir cada uno a un mundo donde existan oportunidades para todas las personas. ¡Suscríbete al canal!